Estos escondidos en el museo Somos los espías del arte y este es nuestro manifiesto Absolutamente todos podemos disfrutar una obra, sepamos o no de arte No hay que entender un cuadro, hay que experimentarlo La pintura es un lenguaje en sí mismo Lo importante ante una obra de arte es tu propia percepción Incluso si no te gusta El arte tiene sus propias reglas y a veces no son las que nosotros conocemos La experiencia de estar frente a una obra de arte en vivo y en directo es única Las obras de arte no solo están en los museos, podés encontrarlas en lugares inesperados Soy Fede y voy a jugar al ping pong con mi papá ¡Suscríbete al canal! 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 Este es mi patio De la casa Y la primera que saqué De mi gata Que salió un poco mejor que la otra Bueno, es todo por hoy Chao Bienvenidos Esto es Escondidos en el Museo Soy Leonardo Y junto a Luisa y Fede Somos los espías del arte Y hoy tenemos una nueva misión Objetivo Flor del Irupe Autor Luis Perlotti Ubicación del Objetivo Museo de Esculturas Luis Perlotti Flor del Irupe Es una escultura en bronce Inspirada en una leyenda guaraní Sobre una joven que al morir Se transforma en una Irupe La planta acuática característica De nuestro litoral El escultor Luis Perlotti Nació en Buenos Aires en 1890 Y sus esculturas Tienen una temática americanista Con monumentos, relieves y bustos Que rinden homenaje A personalidades de la cultura Y de la política nacional Y saben una cosa Fue amigo del artista plástico Quinquela Martín A mí me gusta mucho esta obra Porque como no sé mucho de escultura Me puse a buscar información Y descubrí a Luis Perlotti Que tiene un montón de esculturas Que representan mitos y leyendas De distintos pueblos originarios De todas ellas Nos gustó esta Que tiene una historia genial Es así La hija de un cacique guaraní Para probar el amor de su novio Arroja su brazarete al río El joven enamorado Desaparece en las aguas del Paraná Al intentar recuperarlo La hija del cacique Al enterarse de esto Decide ir en su búsqueda Y también desaparece Tiempo después Dice la leyenda La pareja Repareció con forma De una hermosa planta Hoy vamos a conocer La flor del Irupe En vivo y en directo Yo creo que les va a encantar El museo tiene tres plantas Con cinco salas Nuestro objetivo Se encuentra en la planta baja Super vigilado Con varias cámaras de seguridad Que son monitoreadas Por dos guardias En una oficina ¿Cómo lo vamos a hacer esta vez? Bueno Será necesaria la Operación instantánea Nos vemos en el museo Y como para ir entrando en clima Miren el video que hizo Leonardo ¡Gracias! Todo muyendo ¡Gracias! Ese es el Museo de Esculturas Luis Perlotti, acá en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. Y antes de ser un museo, era la casa-taller, donde Perlotti hacía gran parte de sus esculturas. Ya estamos adentro. Entramos como visitantes comunes. El guardia no tiene que vernos grabando. No debe sospechar nada. Miren, el museo está repleto de esculturas de Perlotti. También hay bustos, relieves, colecciones textiles, como ponchos, mantas, fajas y objetos arqueológicos. Muchas de estas cosas las consiguió el mismo Perlotti, en sus sucesivos viajes a Norte Argentina, Bolivia y Perú. Y en el pasillo principal está la flor del Irupé, de Luis Perlotti, nuestro objetivo para hoy. Ahora, a esconderse en la sala de máquinas hasta que cierre el museo. ¡Gracias! 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 Gutiérrez, ¿me copias? ¡Gutierrez, déjelos entretenimientos raros, puede ser? Sí, Santibáñez. Cambio. Acabo de cerrar el portón. Voy a ir a chequear el sector 2. Actíbelo, por favor. Sistema activado. Ya voy. Estamos acá, hace un rato escondidos en el museo, en la sala de máquinas, esperando que los guardias pasen. ¡Shh! Ahí viene uno. ¿Un día, res, me copias? Sí, Santibáñez. Atento. Los cepillas del arte pueden estar en cualquier lado. Santibáñez, ¿prepare unos mates? Cambio. ¿Con qué yerba, Gutiérrez? Seré curioso. Algún día podría comprar usted, ¿no es cierto? Con razón llega a fin de mes. Y ni se le ocurra hacer lo dulce. ¿Está claro? ¿Tenés la cama instantánea? Sí. Acá está. ¿Estamos listos? Sí. Comienza la operación instantánea. Vamos, dale. Rápido. ¡No! 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 Fede, aguantad ahí. Aguanto, Fede. Por poco. Hola, Fede. Todas estas esculturas las hizo Perlotti? No. Acá dice que las hizo Ferraro. Esta también la hizo Ferraro. Dale, por acá, por la escalera. ¿Podés, Luisa? Sí. Pásame la cámara. Vamos, dale. Rápido, rápido. Dale, dale. Chicos, miren. Allá está la fraude de Lupe. Esa es la última cámara que hay que tapar. Shh, shh. Guardia, venga. Gutiérrez, ya revisé cada centímetro y cada rincón de mi sector. ¿Está claro? Estoy soñando con esta gente. Deben ser miles, Gutiérrez, miles. Y están muy bien organizados. Así que quiero que cheques muy bien las cámaras, quiero que estés muy atento y no quiero ningún error esta vez. Escuchaste, es muy importante que esta vez no se escapen, Gutiérrez. Gracias. Cuidado, Luisa. ¿Todo bien? Todo perfecto, señor. ¿Y las cámaras? Bien. Perfecto. Dale. ¿Seguro? Sí. Ningún movimiento. Es realta. Yo pensaba que era más bajita. Luisa, análisis técnico. Sí. ¿Puede ser alguna aleación? No. Es de bronce. Leo, ¿me pasas el mediómetro? Sí. Gracias. Tené. Mide dos metros dieciséis de alto y un metro de base. Bueno, ahora, chicos, mi parte preferida. Estamos acostumbrados a prestar mucha atención a películas, a libros, pero a un cuadro, una escultura o una instalación artística, no tanto. Un artista, con su obra, nos propone una experiencia. No importa si sabés o no. No es necesario ser especialista, ni profesor, nada de eso. No hay nada que entender. Solo hay que vivir esa experiencia. Los invitamos a observar un minuto esta obra. ¿Se animan? Empezamos. Simplemente, miremos. ¿Se animan es? Sí. Sí. ¡Suscríbete! Listo. Un minuto de televisión. Simplemente mirando una obra de arte. ¡Genial! Leo, ¿por qué es de un solo color? Yo creo que es monocromática. Así se dice cuando es de un solo color. Para que se vea bien la textura lisa y brillosa del bronce. Fíjense cómo resalta sus formas hasta llegar al rostro que mira perdidamente al cielo y con expresión de dolor. Yo creo que la hice en el momento en el que ella se transforma en flor. Leí que la escultura, antes de ser de bronce, se hace con un modelado con un material como cera. Sí, se modela la escultura y luego se hace el molde sobre la cera y por último se rellena con el bronce. Mucho trabajo, ¿no? Esta escultura es en realidad la segunda reproducción de la flor de Irupe. Lo que yo sé es que la escultura original que estaba en el Parque Centenario fue robada hace como más de 20 años. ¡Uh! Y gracias a que el museo conserva el molde, se pudo hacer otra exactamente igual. Pero, ¿qué hizo con la escultura el que la robó? ¿La tendrá en la casa? ¿Al lado de la pileta? ¿Por qué todas las obras del escultor son parecidas? Bueno, leí que a él siempre le interesaron los pueblos originarios, sus rasgos y hasta sus características faciales y corporales. Y casi que podés darte cuenta si se trata de una escultura de perlotti con solo verla. Ese es su estilo. Chico, ¿no tendríamos que ir yendo? ¿No dijiste el cartelito? Nos descubrieron. Fui, agarra el martín, yo agarro las mochilas. Vale, probémonos. ¡No, no, no! ¡Chau! Acá hay otra, Gutiérrez. ¿Cómo puede ser? Seguramente son los espías del arte. Sí, sí, acá dejaron una nota. Esperamos no causarles ningún problema. Gracias por todo. Con cariño, los espías del arte. Cariño. ¿De qué esperas, Gutiérrez? ¡Me vas a buscar! Sí, sí, sí. ¡Deme eso! La operación fue un éxito. ¡Aguanta escondidos en el museo! ¡Volví a la cámara! Un artista nunca termina su trabajo. Simplemente lo abandona. La pintura es poesía que se ve y no se siente. Y la poesía es pintura que se siente y no se ve. Una obra de arte que no inició en una emoción no es arte. Hoy recorrimos el Museo de Esculturas Luis Perlotti. Nuestro plan fue un éxito. Pudimos espiar la obra La Flor de Irupé totalmente solos y todo el tiempo que quisimos. La verdad fue buenísimo. Nos divertimos un montón. Pero este museo tiene muchas obras más para conocer. Esta escultura realizada en mármol nos muestra la facilidad que tenía el artista para trabajar con distintos materiales. Vimos esculturas de madera, de bronce, de piedra. En este caso, el mármol resultó el material más apropiado para expresar con ductilidad los contrastes de luces y sombras en la superficie pulida o más bien áspera y regular como consecuencia de las huellas que dejó el cincel. A mí me gusta mucho esta escultura de Quebracho, Laica Paya. Miren qué increíble detalle que logró Perlotti al trabajar la madera con cincel. Esta escultura representa a las mujeres sabias de los pueblos originarios, que se ocupaban de curar con pócimas y brebajes los males del pueblo. La mujer está pensativa, o un poco triste tal vez. Seguramente por los conquistadores españoles. Perlotti usaba distintos materiales para sus esculturas. En este caso, Calchaquí, está realizada en cerámica esmaltada. Esta técnica le permite utilizar colores y acentuar detalles. A través de este busto, escultura de cabeza y pecho, Perlotti homenajeaba al pueblo Calchaquí. Vemos las expresiones serias del rostro. Y así nos despedimos con otro de nuestros videos. Entra a la página del museo y entérate de un montón de actividades re divertidas que podés venir a hacer aquí. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia artística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!